En este vídeo se explica todo. Qué suerte conocerte y entender contigo el sufrimiento de una madre que vivió, según su relato, violencia vicaria por el innombrable. Innombrable, somos afortunados de que ya no formes parte de nuestras vidas ni de nuestra profesión. Cuando puedas, explícale a la pegamadres la infancia tan jodida que le has regalado para el resto de su vida, si tienes vergüenza. Eh, Kiko, quedaste advertido. Contra mí lo que quieras. Contra mi hija no te lo voy a consentir más. No te lo voy a permitir. Sigues utilizando el mismo modus operandi. Sigues atacando a los hijos de los padres a los cuales le tienes sin quina. A los cuales te ordenan que tengas que morder a la yugular. Como no tienes capacidad de hacerlo conmigo, utilizas a mi hija y le haces daño a mi hija. Acosas a mi hija a través del programa de televisión donde trabajas. Y fomentas que la gente llegue a odiarla. De eso te aprovechas. De la posición en la que te encuentras. De ese canal que te da voz. Donde te sueltan el collar como un perro y dices, venga, ataca aquí. Y de eso te aprovechas. De estar rodeado de toda esa gente que tienes detrás de la cúpula que te va marcando las instrucciones. Y donde tienes que ir mordiendo. Para hacer daño a Rosa Benito, atacas a su hija, a Rosario Moedano. Has estado meses hundiéndola en la miseria. Una chica con una carrera profesional como cantante y la has hundido. Atacas a Yul Janeiro para vengarte de Campanaro y de Jesulín Dubriqué. Haces lo mismo con la hija de Terelu para darle hostia a Terelu. Y una larga lista que ya iremos sacando poco a poco. Tenemos tiempo de sobra para hacerlo. Bueno, insisto de nuevo. Deja a mi hija en paz. Ven aquí. Te ofrecí la posibilidad de tener un cara a cara en mi canal. En este canal al cual criticas y desmereces. Así que, sé valiente. Ven aquí. Entramos en un cara a cara. Que te quito la careta rápidamente. Cobarde. Sigue siendo un cobarde. Esa historia que publicaste el otro día. Te hace ver la persona que eres. Quedas retratado. Y mira por donde. Antes actuabas como un perro de presa. Ahora ya no llegas ni a eso. Han cambiado tanto las cosas que ahora te has convertido en un Tere. Actúas bajo las órdenes de la cúpula. Te metes en la mano. Y no dejas de ser un T Tere. Así de triste. En eso te has convertido. La dirección de la cúpula. Adrián Madrid y Óscar Cornejo. Han seguido la siguiente estrategia. Utilizaron a Jorge Javier para desprestigiar a mi hija. Para intentar que la gente tuviese una opinión contraria de ella. Cuestionándola. Trabajando en el programa donde trabaja. Estáis intentando echarla de su trabajo. Sois unos acosadores laborales. No sabéis el daño que hacéis a las personas. Destruís a las familias. Vosotros no utilizáis las redes. Utilizáis un medio de comunicación donde lo ve muchísima gente. Ahora el ataque es sobre mi hija. Intentáis desprestigiarla. Para que se sienta sola. Para que abandone su puesto de trabajo. Eso es lo que hacéis. A eso os dedicáis. Esa es vuestra profesión. Y la pregunta es por qué lo hacéis. ¿Por qué? ¿Os habéis dado cuenta que apostasteis por una persona y habéis salido perdiendo? Se han caído las audiencias. La gente deja de ver vuestro programa. La gente no quiere ver Sálvame. Mirad las audiencias que tenéis. 12, 13, 14. Cuando hace un año teníais 20. ¿Qué os ha pasado? Tenéis que hacer reflexión sobre ello. No podéis seguir con la misma conducta. No podéis seguir acosando a las personas. La publicidad. Tendríais que mirar eso. Tendríais que darle un repaso. Porque hay empresas que os están financiando. Os están pagando esos sueldos que estáis cobrando. Y estáis haciendo daño a personas. ¿Por qué no le cuentas a España lo que opina la madre de mi hija cuando le has llamado pegamadres? ¿Por qué ahora te conviene estar del lado de Rocío Carrasco cuando hace unos meses estabas del lado de mi hija? Explícaselo a la gente también ese cambio de chaqueta. Sería interesante que dieras explicaciones. Vale, ahora vamos a hablar de mí. Sigues con la misma actitud. Sigues siendo tan cobarde que cuando escribes ese mensaje en Instagram cargas la responsabilidad de tus palabras sobre Rocío Carrasco. Porque tú nunca tienes culpa de nada. Siempre cargas la responsabilidad sobre otros. Esa es tu forma de actuar. Sabes de sobra que es la versión de ella. Esa única verdad impuesta por la cúpula de la fábrica de la tele. A eso te acoges. Se te olvida una cosa. Te tengo minutado desde hace más de siete meses. Pero sigues en las mismas. Mostrando la cobardía. Eres un cobarde, tío. Ni siquiera en el mensaje eres capaz de escribir algo que sea por ti mismo. Tienes que hacer referencia a lo que dice otra persona. Está demostrado. Más de dos años de instrucción. Con un archivo sobreseído. Háztelo mirar. Ten cuidado con lo que dices. Pero lo más importante de todo esto. Es que según el relato de ella. Como así lo dejas claro en tu mensaje. Sabes de sobra que es mentira. Sabes que es mentira la violencia de género. La violencia vicaria. Todos sabéis que es mentira. Es más. Ahora que ya no estoy trabajando contigo ni con vosotros. Que ya no soy vuestro compañero. Y después de todos estos meses donde he tenido tiempo de pensar. De reflexionar. El afortunado de no compartir programa con vosotros soy yo. Porque me encuentro libre. Me encuentro liberado. Y trabajando en un medio con absoluta libertad. Donde no tengo ningún tipo de coacción. Donde no me obligan a tener que decir algo que no tengo por qué decir. Y aprovecho ya de paso y pido perdón a aquellos que haya podido hacer daño durante el año y algo que estuve trabajando en Sálvame. A canales y algún otro más que seguro que lo sabrá. Pero ahora desde aquí me siento libre. Sin coacción ninguna. Sin el miedo a perder la silla. Sin el miedo a que te llamen menos días. ¿Verdad Kiko? Tú conoces perfectamente bien ese miedo. Es más. Tú que alardeas de que quieres a tu familia y a tus padres. Me dedicas un mensaje en Nochebuena. El día 24. Eras preso de tu obsesión. Que no compartiste ni siquiera ese ratito con tu familia. Estabas obsesionado conmigo y me dedicaste el mensajito en Instagram. Voy a pasar a leerlo. Último programa antes de Navidad. Feliz como una perdiz. Con salud, bienestar, la conciencia muy tranquila y sobre todo trabajo. Mucho trabajo. Sin ser el nuevo payaso de las redes suplicando limosnas para poder vivir. Quiero a mis padres y adoro a mis hijas. ¿Qué más se puede pedir? Gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Pegamadres. A ti también. Ese es el hashtag. Y ahora vamos a analizar tu mensaje de Instagram párrafo por párrafo. Hablas de que tienes la conciencia muy tranquila. ¿Qué conciencia? Si tú no tienes conciencia. Los mercenarios no tienen conciencia. Porque te vendes por dinero. Imagínate qué tipo de conciencia tienes. Si tuvieses algo de conciencia, cogerías al padre ángel, te irías a la iglesia y estarías rezando y pidiendo perdón a todos aquellos cadáveres mediáticos que has dejado a lo largo de todos estos años en tu carrera televisiva. Me lanzas el mensaje de trabajo, mucho trabajo, como recochineándote. Te recuerdo el motivo por el que me echaron de Sálvame de la fábrica de la tele. ¿Te lo recuerdo? Igual no hace falta, ¿verdad? ¿Te recuerdo la sentencia? ¿Te recuerdo la sentencia del despido nulo? Igual tampoco es necesario, ¿verdad? Cuando tú salgas de Sálvame, cuando acabes Sálvame, a ver dónde vas a encontrar trabajo. Yo, al menos, tengo la capacidad de reinventarme. Cuando tú salgas de ahí, dime dónde vas a trabajar. Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Vender las aceitunas esas que no te compra nadie? ¿Qué vas a ir? ¿Al teatro? ¿Ese teatro dónde has tenido que cancelarlo? ¿Qué más? Ah, oficiar las bodas. ¿Qué más te queda, Kiko? ¿Te queda poco para que acabe Sálvame? A partir de ahí, veremos a ver dónde trabajas. Y veremos a ver quién pide limosna. ¿Me llamas payaso? ¿Me calificas como payaso refiriéndote a un insulto? Prefiero ser un payaso que no un títere. ¿Un títere manejado por gente que te tiene que decir lo que tienes que hablar? Imagínate lo que eres. Imagínate lo que eres. Aquí trabajamos muchísimos payasos. Muchos youtubers. Hay mucha gente que nos sigue. Esa gente que ha dejado de veros a vosotros en Sálvame. Ha dejado de verte a ti y como cuentas tus bombitas de humo. Todas esas noticias falsas. Todos esos cebos a primera hora en Sálvame, que después de cuatro horas, terminan siendo cinco minutos de mentiras. Donde no se sostienen en absolutamente nada. Aquí en YouTube se dan noticias. Se habla de absolutamente todo con total libertad. Así que si intentas ofenderme llamándome payaso, quiero que sepas que ofendes a muchos youtubers que están trabajando aquí en redes. Kiko, hablas de que suplico limosna en las redes. De verdad, eres muy patético. Si tuviese que suplicar y pedir limosna por mis hijos para darles de comer, desde luego que lo haría. No te preocupes. Lo que no haría sería venderme como tú te vendes. Al mejor postor. A tener que decir cosas que ni siquiera siento. A poner en cuestión mi bagaje profesional. Mi reputación. A eso sí que no estaría dispuesto. Pero que haría cualquier cosa por darle de comer a mis hijos, tenlo presente que lo haría. Lo que no haría sería hablar mal de mis hijos en un documental durante cuatro meses. Kiko, recuerdo como hace años tu amigo Jorge Ja te ridiculizaba por tu falta de cultura. Sigues haciendo gala de lo mismo. No has aprendido ni lo más mínimo. Hablas de limosna. Te echas a la gente encima. A esos espectadores que siguen viéndote. Que ya quedan pocos. Pero sigues echándotelos encima. Aquí, en YouTube, la gente no da limosna, amigo. Aquí funcionamos de una forma totalmente diferente a cómo se funciona en televisión. A vosotros os financian esas empresas que publicitan sus productos. Aquí nos mantenemos independientemente de los anuncios que mete YouTube dependiendo del vídeo, dependiendo las visualizaciones y dependiendo el éxito que tenemos cada uno de los youtubers colaboran las personas. Las personas que nos ven. Los suscriptores. Los miembros. Y a eso que tú llamas limosna son aportaciones. Aportaciones de gente que quiere que continuemos trabajando de una forma libre. Sin presión alguna. Y que colaboran contigo para que continúes trabajando. Y llevando tu proyecto adelante. con absoluta dignidad. A ver si tienes algo de dignidad en tu trabajo. Sigues siendo lo que eres. No has cambiado un absoluto. Deberías de culturizarte un poquito, amigo. Dices que quieres a tus padres, que adoras a tus hijas. ¿Qué más se puede pedir? Pues mira, ya que estamos en época de reyes, escribe una carta y pídele conciencia. Tener una conciencia limpia. y un alma pura. A ver si tienes suerte y te la traen los reyes magos. Qué buena falta te hace. Por cierto, en este año 21 veo que has hecho nuevas amistades. Tienes nuevos amiguis. A ver cuánto tiempo te dura. A ver cuánto tiempo tardas en darle la vuelta de nuevo a la tortilla. Es difícil fiarse de ti. Así que que tengan cuidado tus nuevos amiguis. Porque en el momento que te obliguen a dar un cambio, igual vuelves a las andadas. Igual volvemos a recordar todos aquellos vídeos donde hablabas también de tu nueva amigui. Bueno, Kiko, pues aquí sigo esperándote. En esta tierra de limosnas, como te has vuelto tan clasista, o ya lo eras desde hace tiempo, sigo esperándote. te lancé el órdago. Me gustaría que te pasaras por aquí, hombre, a ver la opinión que tiene la gente sobre ti. Y que hiciéramos un cara a cara. Y que hablásemos de todo. De todo, sin presiones ningunas. Con libertad, sin coacción. Anda, vente y echamos un rato. Este es el segundo round. Me queda el tercero y el cuarto. Tengo cositas interesantes. Pero le voy a dedicar tiempo. Los voy a hacer con tranquilidad. Cuando ya terminen las fiestas. Porque no me olvido de ti. Como tú me tienes presente a mí, yo tampoco me voy a olvidar de ti. ¿Vale, campeón? A ver, que te hago el ofrecimiento en mi canal, puesto que yo no puedo entrar en Telecinco. No por ninguna otra cosa. Porque te recuerdo estar un año y medio contigo y en ningún momento has sido capaz de enfrentarte a mí. Así que te ofrezco la posibilidad dentro de este canal humilde, de esta plataforma humilde como YouTube, de que te pases por aquí y tengamos un cara a cara. Cobarde. No me cansaré de decírtelo hasta que no te vea entrar aquí. Y que vea la gente la reacción que vas a tener cuando hablemos de cosas serias, de hombre a hombre. Que tengas feliz Navidad y un feliz año 22. Y como propósito para el nuevo año, Kiko abandona esa línea que llevas desde hace muchísimos años. Esa línea de humillar a mujeres, descalificarlas, insultarlas, ese acoso mediático. Abandona esa línea. Míratelo como nuevo propósito para este 2022. Y sería tan fácil terminar este vídeo colocándole el hashtag acosahijos que no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque no tenemos absolutamente nada que ver, Kiko. Somos tan diferentes que no me voy a poner a tu altura. Un abrazo. Que te vaya muy bien y que conserves tu trabajo. Bueno, familia, me despido de vosotros. Espero que os haya gustado este vídeo y como siempre os recuerdo el protocolo. Le dais al like si os ha gustado, le dais a la campanita y le dais a suscribiros para cada vez que cuelgue un vídeo que os aparezca ahí en la pantalla del teléfono. Un abrazo fuerte, besos a todos, nos vemos prontito. Chao. Chao.